Música Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Chacabuco Producciones y Contenidos presenta Frecuencia Electoral 2021 No tenemos primicia, te anticipamos lo que va a pasar Conduce Gustavo Porfil Panelistas Martina Dentella y Pablo Pastore Columna Editorial Alejo Dentella Frecuencia Electoral 2021 En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos nuevamente en su pantalla, en tu pantalla Por la señal de Somos para una nueva edición de Frecuencia Electoral Tele El programa que tiene también su réplica diaria de lunes a jueves en la Frecuencia 98.9 de Radio Ultra Aquí estamos, arrancando el mes de septiembre Mes que, bueno, en su segundo día también oficializó el inicio de la campaña Voy a presentar a los compañeros del panel Aquí está la señora Martina Dentella Buenas noches, ¿cómo le va? A la izquierda, buenas tardes Buenas noches, buenas tardes, buenas noches Porque este programa se emite en diferentes horarios Claro Saludamos a toda la audiencia Así es, a las 4 de la tarde van las repeticiones Los días miércoles Y a las 22 estamos ahora saliendo en directo ¿Cómo anda? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, acá estamos con muchas energías renovadas Después del fin de semana Señor Pablo Pastore, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches Bien, bien Bueno, ¿empezó la campaña? Empezó la campaña, como vos decías, el sábado pasado Y bueno, hay un cronograma de fechas que se extienden Sí Hasta ya la segunda quincena de noviembre Si es que hay balotage en la Argentina ¿Hay balotage? Hay balotage o no hay balotage Esa es la cuestión Hasta ahora las encuestas indican que hay La pregunta Hay Hasta ahora las encuestas indican que hay Porque nadie está superando el 45% Ajá Que sería, bueno, la forma de asegurarse La victoria en primera vuelta Bien, de ese cronograma Que son fechas muy específicas ¿Cuáles son un par de... Por supuesto, el 22 de octubre es la más importante Claro, podemos dar la más próxima Por favor Luego de lo que fue el inicio de la campaña El sábado pasado La próxima fecha clave En lo que a la campaña electoral respecta Es el domingo 17 Que es cuando comienza la campaña En medios audiovisuales Quiere decir que desde ese momento Pueden emitirse o publicarse Publicidades de partidos, candidatos, frentes En medios de comunicación audiovisuales La fecha siguiente es el miércoles 27 Que es cuando comienza la prohibición De actos públicos Dice la ley Susceptibles de promover la captación del sufragio Ah, es muy específico O sea, no pueden hacerse inauguraciones Actos en los que se trate de inducir al electorado Muy bien A votar en determinada manera Muy bien, inducir Independientemente de las fechas oficiales ¿Ustedes creen que arrancó la campaña? Sí, arrancó antes del día oficial Martín Adentela Hablando de pautas En la ciudad autónoma de Buenos Aires Se invierte bien en pautas, ¿no? Sí Qué lástima que no estamos operando en esa ciudad Igual no nos darían un mango, me parece ¿Por qué no? Todos tenemos derecho a... Sí, qué sé yo A tener un... Pero usted patea para lugares raros Por fin Hay que patear para todos los arcos Si me apura, esa es mi respuesta Bueno, sí, arrancó por lo menos en Chacabuco El jueves, precisamente cuando cerrábamos la edición Ya había rumores de un acontecimiento Que tomó dimensiones de campaña electoral Porque si bien es algo absolutamente ajeno Uno podría decir a la política Se mezclaron candidatos Se mezclaron protagonistas de las listas En un suceso que arrancó en la localidad de O'Higgins Allí el municipio había ordenado El recambio de luminarias Del alumbrado público Y pasó que el sindicato de Luz y Fuerza Chacabuco, que depende de la seccional Mercedes Intervino para pedir que no se continúe con la obra Porque no estaban dadas las condiciones Protocolares, técnicas Pongámoslo así Mínimas y necesarias Para garantizar la seguridad de los trabajadores El responsable Del Luz y Fuerza de Chacabuco El señor Nengo Núñez Como comúnmente lo conocemos Lo explicaba así en el noticiero De esta misma señal Que conduce el colega Mauricio Bartolich Dejame en primer lugar decirte Que bueno, primero nosotros no interrumpimos El trabajo, no paramos la obra Aunque hubiésemos tenido la potestad O el derecho de hacerlo Porque realmente eran extraños Trabajando en la red eléctrica Red que está concesionada Para la cooperativa eléctrica Y bueno, cualquiera que venga a trabajar En la red eléctrica Tiene que demostrar quién es primero Presentando toda la documentación correspondiente Para poder hacer uso y trabajo Después se tiene que tomar Y organizar el trabajo Como corresponde A través con la oficina técnica Que vos no te olvides Que nosotros mientras ellos están trabajando También seguimos trabajando Y esto es un trabajo que se debe coordinar Y si bien no interrumpimos la obra Me parece muy bien que se haya parado Por parte de la empresa Que vino contratista Porque no estaban dadas las condiciones Para que esa empresa pudiera trabajar De manera segura Bien, ahí estaba el responsable Del sindicato que nuclea Los trabajadores de Luz y Fuerza Aclarando que más que nada Hacen esto Y también hablando con él Él lo dice Nuestra acción es contra la cooperativa Si el municipio después se molesta Es un asunto secundario, ¿no? Claro, acá hay un tema entrelazado Porque está por un lado El sistema alumbrado público Que era donde se estaba trabajando Está la municipalidad Que es la concesionaria del servicio De mantenimiento del alumbrado público Está la cooperativa eléctrica Que, bueno No, la municipalidad es la que concesiona La cooperativa eléctrica Es la concesionaria del servicio Y había una empresa privada De otra jurisdicción Si no me equivoco De Lincoln Que estaba haciendo esos trabajos Contratada por el municipio Que son los recambios De las lámparas de mercurio Por luces de LED Claro Lo que se ha hecho ya En buena parte de la ciudad de Chacabuco Y en otras localidades Sí, señor Bueno ¿Y por qué se mezcló esto Con tono de campaña? Porque el municipio Salió a tratar De manera un poco desmedida Por ahí ¿Fue el municipio? ¿Fue el partido? No, fue el bloque La solicitada más dura Me parece fue la del bloque De concejales De Juntos Que tituló Los sinvergüenzas de siempre Un poco subido de tono Agraviante De mínima E involucra En esa solicitada Por error A Silvio Núñez Integrante de la lista De concejales De Darío Golía Cuando en realidad El que había estado Interviniendo en O'Higgins Era la persona Que veíamos recién en pantalla Que es Nengo Núñez Incluso Comparten apellido Lo que llevó a una confusión Nada más Porque ni siquiera Son parientes Entre ellos Aunque fueran parientes Digo No, no importa Que fuesen hermanos No era la misma persona Y el chico Porque es un joven Un chico muy joven Silvio Núñez Tuvo que salir a aclarar Yo ni siquiera Estaba en Chacabuco Tenía licencia médica Estaba en Carmen Dereco No sé por qué Me sacudieron a mí Pero bueno En los apurones Por ahí De armar la solicitada Se les decapó Que Y le erraron De Núñez Bueno Y sobre este tema Podemos recordar también Porque está relacionado Con esto Es que desde febrero De este año El contrato de concesión Por el cual La municipalidad La adjudica La cooperativa La prestación De servicio eléctrico Se encuentra vencido Ajá Bueno Pasaron los 30 años Que Bueno Que había establecido El contrato Y ahora Está funcionando Sin contrato Con alguna prórroga Precaria Bien Otra Cuestión Que hay que alegar Acá Es que Lo Que explican Desde el sindicato Es que Para poder intervenir Una empresa Que no sea La cooperativa eléctrica O incluso Los mismos trabajadores De luz y fuerza Se tienen que hacer Unos protocolos técnicos Como decía Que se llama Consignar la línea Es decir El que va a meter mano En la línea Tiene que pedir autorización La cooperativa Autoriza Y ese término Que se utiliza Es consignar Entonces Núñez fue Y le dijo Muchachos Ustedes tienen la línea Consignada No, no ¿Qué es eso? Dijeron los trabajadores Que estaban Cambiando las luminarias ¿Hay que estar afiliado Al sindicato De luz y fuerza También? ¿O no es necesario? No, pero sí En charlas con Los integrantes Del sindicato Nos dicen Que sí tienen que estar Encuadrados En un convenio No recuerdo ahora Exactamente El número de convenio Que es para trabajadores En altura Y con riesgo eléctrico O sea Con líneas en tensión Aunque no estén Afiliados A un sindicato Eso les obliga A estar Al empresario Que toma Al trabajador A encuadrarlo En ese convenio Es más Los trabajadores Tienen que tener Las capacitaciones Y los cursos Que lo habiliten A hacer el trabajo La misma municipalidad De desgromatología Impone Que si usted vende Quesos dulces Y fiambres Por ejemplo Me hace acordar Cuando trabajaba En Quesolandia De San Juan Y San Lorenzo Había que tener ¿Cuánto tiempo Que pasó? Ha pasado Sí Hay que tener El curso De manipulación De alimentos Sí Bueno Si para manipular alimentos Hay que estar capacitado Mucho más Para trabajar En una línea Con tensión Hay dudas Habría que despejarlas Llamando al señor Sánchez Que supuestamente Es el responsable De la empresa De si ese personal Que intervino En el alumbrado público De Chacabuco Tiene todas las capacitaciones Está encuadrado En el convenio Colectivo de trabajo Que corresponde Etcétera Porque si no Ya estaríamos hablando También De irregularidades En la contratación Claro Que no es la primera vez Que se produce Algún incidente De estas características En los últimos meses Hubo algo parecido Semanas atrás En un barrio Donde Por orden de la municipalidad Se colocaron Reflectores Para Bueno Como un intento De mejorar El alumbrado público Por un reclamo De seguridad De los vecinos De esos barrios Y bueno En ese caso Tampoco intervino La cooperativa eléctrica En la colocación Creo que si Después Para regularizar Toda la situación Bien Martina Martina Dentela Saliendo del Pago chico Como dice Alejo Dentela El editorialista Venimos de una jornada Tremenda Ayer Venimos de una jornada Así brava A propósito de esto Hoy vamos a tener Una invitada de lujo La vamos a sacar Vía llamada Telemática Telemática A ver Se realizó Un homenaje A las víctimas De terrorismo De estado Por parte De la candidata A vicepresidenta Ultraderechista ¿Le podemos decir En este programa Abiertamente? Por supuesto Victoria Villarroel De criterio muy abierto Un dato importante Es que estuvo El aval institucional Que facilitó Juntos En la legislatura Porteña Quiero decir Está bien Que no se puede operar Con censura previa No habilitarle el salón A una diputada Lo cierto es que Fue de público Conocimiento Cuál era la convocatoria Me parece que En ese momento Hay una responsabilidad Institucional Que hay que ejecutar Y no se hizo Por lo tanto Tuvo vía libre Para poder hacer Esa convocatoria Que de hecho En principio Estaban invitados Distintos medios De la ciudad autónoma De Buenos Aires O que operan En la ciudad autónoma De Buenos Aires Aunque sean federales Entre mil comillas Y finalmente No pudieron Acceder a la legislatura Por lo tanto No hubo posibilidad De hacer preguntas Ni repreguntas En ese acto Ayer veía Uno de los mobileros De un canal De cable Que decía Estoy acá En la antesala Porque me dejan Entrar a mi Pero no al camarógrafo Si es una cobertura De televisión Sin camarógrafo Que voy a hacer yo La vieja libreta De Carlos Vita Bueno De nuestro compañero De nuestro compañero Ah y también Bueno Una herencia De la vieja escuela Claro Hablando No Que tuvo una fuerte Resistencia Y rechazo De este acto Porque también Vimos Por televisión Las imágenes De la Bueno De las marchas Las concentraciones Que hubo Para repudiar El acto Si De organismos De derechos humanos Distintas organizaciones De izquierda Exacto Creo que por primera vez Se rompe un consenso Democrático Desde el retorno De la democracia En el 83 A la fecha Y porque empiezan A aparecer claramente Ciertas fisuras Sobre esto Vamos a estar hablando Con Sandra Ragio Pero escuché A Luisa Mora Referente a Autodeterminación Un gran amigo Vuestro Si Un ex Referente Político Podríamos decir Que compartimos Con el compañero Por un lado Camarada Se mostraba Con cierta Preocupación Por esta situación Él decía No dejemos Que nos canalicen Electoralmente Aún si ganan Las opciones Que no sean Millet y Bullrich En poco tiempo Vamos a tener Más fuertes Los Millet y Bullrich Pero como positivo Decía La reacción Es inmediata Y hay que empezar A mover los músculos Porque esto Vamos a tener Que hacerlo cotidianamente Gane quien gane Los derechos democráticos Los defiende Solo el pueblo Movilizado Bueno Ayer también Se veía un debate Que era el siguiente No le demos En tanta entidad A Victoria Villaruel No le inflemos Estela Carlotto Decía eso Bueno Y entonces Se introdujo Ese debate Que hay que hacer Con una situación así Hay que estar De punta Y en la calle Y en el mismo momento En que ella realizaba El acto Afuera Había una movilización O hay que dejarla pasar Bueno En eso El problema Es que Es la candidata Vicepresidenta De la nación Con más Caudal electoral Entonces Tampoco se puede Ni deslegitimar Su palabra Ni hacer oídos sordos Porque está en condiciones De 10 de diciembre Ser la vicepresidenta Seguro Bien Hablando de campaña El que salió fuertísimo Hoy Sergio Tomás Super Sergio Que pone la pelota Tira el centro Cabecea Está bastante solo ¿No? No lo ayudan Alguien que se le rime Que le alcance ¿No ayuda sobre todo El presidente de la nación En este rol Que intenta Erratiquísimo De bueno De salir a decir Yo estoy acompañada Y demás Y con muchos furcios Y no sé si lo escucharon No lo ayuda para nada Tuvo furcios No lo escuché Tuvo furcios también Sí Pero yo lo que diría Que él Ya que está listo Porque no es más candidato Nada Y tiene dos meses Tres de gestión Que le meta con todo Y salga a hacer campaña Pero Ese rol Lo cumple ahora Sergio Tomás Super Sergio Que hoy Hacía este anuncio Respecto de las pymes Que contraten trabajadores Así como hasta hoy Nos dedicamos A contarle A los argentinos Lo que estábamos haciendo Para enfrentar la crisis Desde hoy Empezamos a contar Lo que viene Pero además Sin esperar Al cambio de gobierno Para plantear En el parlamento O en instrumentos De gobierno Los cambios Que proponemos Y desde mañana mismo Con una primer Modificación Que va a permitir Que en los próximos Dos años Cada pymes Que tome un trabajador No pague aportes Y contribuciones Para transformar A los programas Sociales En empleo Para incorporar A los jóvenes Al mercado De trabajo Porque creemos En el trabajo Como motor De la movilidad Social ascendente Día a día Día a día Día a día Si quieren Hay que preguntarle Hay que preguntarle Bueno ahora Ahora vamos a tener La oportunidad Tenemos a nuestro Le decimos asesor económico Pero en realidad Consultor No le gusta Que no le gusta Que le digan Nuestro consultor Julián Ramundo Consultor de frecuencia Electoral radio Que entra por primera vez A la cancha A frecuencia tele ¿Es consultor solamente O consultor económico? Consultor Ah se le puede preguntar De todo Si tal cual Si economía política Consultor en ciencias Múltiples Claro Preguntarle Si Sergio Tomás Está a tiempo De capitalizar Estas medidas Y que impacto Real puede Habrá Lo habrán consultado Del partido Junto por el cambio O del frente Que también tiene Gente que los asesora Y consultor Acá a nivel local Si Pero dicen Que no lo entienden Bueno Yo lo que digo Es lo siguiente La fe que se tiene Sergio Tomás Yo quiero Ese entusiasmo Para cualquier jugador Del querido club Atlético Boca Junior Ahora que estamos En instancias decisivas Mi amigo Semifinales Ya De la Copa Libertadores De América Hay que salir Con ese entusiasmo A buscar la copa Que en las últimas ediciones Se la vienen quedando Nuestros queridos vecinos Los brasileños Bien Quiero decir Que no estamos solos Además de este panel Y además de los anunciados Por Martina de Entela Estará el columnista En el último bloque Editorial El señor Alejo de Entela Pero desde la técnica Nos acompañan Mauricio Del Pozo Y Guillermo Arguello A quienes les agradecemos mucho Todo lo que hacen Para que esto llegue De forma digna Hasta vuestra pantalla Fin del primer bloque Nos vamos A una pausa Y a la vuelta Estaremos Con los invitados Muy bien Abrimos el segundo bloque Aquí en Frecuencia Electoral Tele Les recuerdo que De lunes a jueves También en Ultra FM 98.9 Está la edición radiofónica De este programa El segundo bloque Ya lo saben ustedes Está destinado a los invitados Y en este primer turno Y en este primer turno Está Julián Ramundo Es consultor Sobre cuestiones económicas Bueno Es colaborador del programa Frecuencia Electoral Radio Ya los oyentes Lo tienen muy registrado Así que Los saludos Buenas noches Estimado Y recién veíamos Este video En el que Sergio Massa Anunciaba Estas medidas Favorables A las pymes Que tomen trabajadores Durante dos años No le van a cobrar No sé qué cargas Usted podrá explicarlo mejor Y le pregunto Si esto Es realmente efectivo Es un anuncio De campaña ¿Qué le parece? Ramundo Buenas noches Buenas noches Gracias por la invitación Bueno Es Un poco Puedo poner sobre la mesa La cuestión De que Hay que discutir Cómo Convertir La ayuda social Y llevarla Al mercado de trabajo Es una de las Cuestiones que están Debatidas El mercado de trabajo Es complejo Tiene El universo De los trabajadores Tienen distintas características Para cada uno Puede haber un incentivo Diferente Por el otro lado Es importante siempre También tener en cuenta La visión De quienes Toman A esos A esos recursos A esas personas Pero bueno Me parece que pone El tema sobre la mesa Tenemos una elección Finalmente de tercios Marcadísima Tenemos discursos Sobre lo que hay que hacer Con la economía Muy diferenciados Algunos entienden más Otros no se entienden Otros entienden más o menos Pero parece que nadie Tiene una política económica Aceitada Para después del día de diciembre Tenemos un futuro Incierto Abierto a los argentinos ¿Cuánto nos afecta eso? Bueno Lo que Yo no creo Que no tengan Un programa económico Consistente Lo que sí creo Es que no lo No lo están comentando Ninguna de las tres Ofertas electorales ¿Sí? Todos se posan Sobre una parcialidad De la economía Y eso Bueno Siempre queda Queda con Con sabor a poco Porque sabemos Que la economía Es sistémica Y donde tocamos Algo Impacta en otro lugar Entonces Hay Este Bueno Mi ley Se para solamente En la cuestión De la moneda ¿No? Por ejemplo Juntos Hace hincapié En la cuestión De la estabilización O por lo menos De lo que Donde se está posicionando Y el discurso De masa Está difuso Entre una continuidad Y Este Una reconfiguración De la economía Que no No se deja No se deja Entrever del todo Entonces Esto de que No exista Si bien la campaña Está centralizada En aspectos económicos La economía No se aborda De manera Integral Pero además De integral Clara Y sencilla Para la gente Primero Que en términos Económicos Aporta mucha Incertidumbre A la hora De tomar Decisiones Como Contratar A una persona Hacer una inversión Hacer una importación Medir Un proyecto De inversión Por un lado Y por el otro lado Deja A los electores Con muy pocas Herramientas Para tomar Una elección Por lo menos Bajo el punto De vista Económico Porque no termina De interpretar Cómo le afectaría A sí mismo Y a su entorno Buenas noches Julián Te quería preguntar Por Masa Ministro de Economía Que ya lleva Más de un año En el cargo Las medidas Implementadas Y en curso Pensás que Sirven para que En algún momento Pueda bajar la inflación Por lo que se ve Hasta ahora No da resultado No, creo que El objetivo De Masa No es bajar La inflación El objetivo De Masa Es que La economía No se congele O no Llegue A una A una crisis Precipitada Y todo va En ese sentido Esto también Está consentido Por el acuerdo Que se hace Con el fondo Monetario En donde No aparecen Metas de inflación O objetivos De inflación No aparece la inflación Como aspecto central Y si aparece Esto de Que a la economía Argentina Le faltan dólares Que es lo que le interesa Al fondo monetario Para cobrarse Y a Masa Le interesa Que Esta incipiente Recesión No se profundice Muy fuerte Teniendo en cuenta De que De alguna manera El gobierno Se queda Sin nafta Por estirar Un poco Por estirar Bastante Diría yo La cuestión Integral De la economía Y con una Campaña Que En esta Cuestión De paridad Parece Que fuese Más larga Se está hablando Mucho De dolarización Lo venís explicando En distintos programas Pero la pregunta De rigor Es En este contexto Con estos dólares Que tenemos En el banco central ¿A cuánto Dejaría Los salarios Al peso Una potencial Dolarización Y si viene Realmente a terminar Con el problema De la inflación O lo agrava? Bueno No La inflación No es posible Técnicamente Hacerla Hoy en día La dolarización La dolarización Sí Y para hacerla Y que El dólar No tenga Niveles Siderales Y que todos Los salarios Se transformen En monedas Hay que tomar Un montón De otras medidas Económicas Que precisamente Son las que No No se informan No se cuentan Y por el otro lado Independientemente De que no se cuente Porque muchas De esas Se filtran No se encuentra Un plan Consistente ¿Sí? Sabemos muchas De las cosas Que se plantean Alrededor de No solamente La dolarización Sino otras Cuestiones De manejo De la economía Pero Siempre Hay una parte Donde tiene que Cerrar la cosa Y son Son planes Que no son redondos Los planes Económicos Tienen que cerrar Por todos lados Máxime En la situación En donde estamos En una situación De crisis ¿Sí? Es una situación De crisis Entonces Para atacar Una crisis Hay que tener Una visión Holística ¿Sí? Un excelente Diagnóstico Y el mayor Consenso posible Para avanzar En alguna dirección Para Moligerar La crisis Cambiando de tema Y viniendo Para Chacabuco Y teniendo en cuenta Que fuiste Secretario De la producción Durante la primera Parte de este Segundo mandato Del intendente Víctor Ayola ¿Cómo analizás El desempeño Electoral De Juntos por el Cambio Y de la situación Actual del radicalismo Que es tu partido? Bueno No A ver Yo Este Siempre Lo que traté Hacer Hacer Cuando fui Secretario De producción Y que creí Que es un déficit Que tiene Chacabuco Respecto a ciudades Aledañas Es fomentar La inversión ¿Sí? Y que bueno Que si bien No es una tarea fácil Mi objetivo El objetivo Con el equipo Con el que Trabajábamos Y el resto De mis compañeros De gabinetes Siempre fue Darle prioridad A ese aspecto Porque es aquel La inversión Es aquel aspecto Que corre La vara De la economía Y la permite Que se haga más grande La economía ¿Sí? Y que entonces Incluya A más A más personas Bueno Luego Un poco La política Me dio La sensación De que migra Más Hacia medidas De acompañamiento Del consumo De acompañamiento Del comercio Que bueno Que tienen Me parece Más A paliar O trabajar Sobre el Corto plazo Bueno Cambiamos La pregunta Entonces Y vamos a otro tema Chacabuco En algún momento ¿Podrá ser Autosustentable En cuanto a Lo que es La alimentación Básica O seguiremos Por los siglos De los siglos Yendo al mercado Central O a Los mataderos De la zona Bueno Hay Bueno Lo que se llama Economía de escala Que es el tamaño Que tiene que tener Una producción Para ser sustentable Para una comunidad Como Chacabuco En la mayoría De los alimentos El tamaño Que tiene la comunidad De Chacabuco Podría ser suplido Por producciones Locales Un ejemplo Básico Y muy a la mano Son los lácteos De esto se viene hablando Hace mucho tiempo No se necesita Mucha Tanta inversión Como por ejemplo Para el tratamiento De la carne vacuna Que si Tiene Mayor inversión Porque implica Un negocio De más largo plazo Por lo que implica La crianza Del animal La inversión Los mercados Internacionales En donde está Más Más afectado El mercado De la carne vacuna Pero si En la mayoría Del resto De las producciones Bueno Tenemos la carne Aviar La carne de cerdo Si Desarrollada En la comunidad Hay quintas Hay menos quintas Que antes Si Y creo que bueno Que tenemos Muchísima oportunidad Como una comunidad Local Y teniendo Las mejores tierras Se habla De las mejores tierras De Latinoamérica Por lo menos Bueno Se pueden ir A otro tipo De producciones Que no solamente Permitan Generar auto Abastecimiento Sino que permitan Salir A Chacabuco Como un proveedor De alimentos A la región Julián Ramundo Nos acompañó En este momento Estaba pensando Que la pregunta Que le hizo El compañero De panel El compañero De panel Es de apellido Pastore Descendiente De aquellos Familiar Familiar De aquellos Dueños De las quintas Famosas De frutas Y verduras Ramundo también Ramundo también Tiene raíces pastores Muy bien Entonces Estas personas Pueden testificar Que en su momento En otro Chacabuco En otro mundo En otra época En otro tiempo Tenía Todo un cordón De quintas Que proveían Alimento A la población La pregunta sería ¿Podremos volver a eso? Julián Ramundo Gracias por Haber estado En Frecuencia Electoral Tele Y bueno Ya sabe La audiencia Que lo espera Cada día En Frecuencia Electoral Radio Que siga usted Muy bien Gracias Cerramos Este bloque Ya seguimos Con más invitados Como lo había anticipado Martina Dentela Estará En la pantalla Sandra Ragio Muy bien Seguimos en este Seguimos en este Bloque de Frecuencia Electoral Tele Con otra invitada Lo había anunciado Martina Dentela Al arranque del programa La profesora Sandra Ragio Directora De la Comisión Memoria De la provincia Bueno Pablo Pastore Martina Dentela Gustavo Porfiri Te saludan Bienvenida A este Programa Buenas noches Hola Que tal Buenas noches Bueno Es de Rigor Ponerse A analizar Esto que Ha ocurrido En las últimas Horas Esta Reivindicación A Lo que llaman Las víctimas Del terrorismo Toda esta Acción Iniciada Por la Candidata Vicepresidenta Sandra Villarruel ¿Cuál es La visión Institucional Y cuál La particular De este Asunto Sandra Bueno Obviamente Desde la Comisión Provincial Por la Memoria Siempre Hemos Trabajado En los Procesos De Construcción De Memoria Discutiendo Digamos Con estas Narrativas Con estos Relatos Sobre la Dictadura Que Son los Propios Relatos Que tuvo La dictadura Sobre Sí Misma Digamos En algún Sentido Lo que Victoria Villarruel Está diciendo O ese Discurso Que tiene Las Tesis Que sostiene Son las Mismas Que la Dictadura Planteaba Digamos En Principio La Nominación De Terroristas A los Militantes De la Eca Del 70 Cuando sabemos Que en Argentina Hubo Organizaciones Revolucionarias Pero no Hubo Organizaciones Terroristas Digamos Lo que Utilizaban El terror Digamos Es Otra Violencia Política Que podemos Discutirla Pero la figura Es el terrorismo La subversión La subversión Apatria Fueron las Calificaciones Que utilizó La dictadura Militar Frente a Sus víctimas Para justificar Sus crímenes O sea O sea Lo que Lo que Está Reponiendo Victoria Villaruel Es De alguna manera Uno de Los Argumentos De la Dictadura Que si Lo Seguimos Lo Continuamos Termina En Una Reivindicación De la Dictadura Pero Lo que Hicieron Ayer No se Incribieron Reivindicaron Las Víctimas Del Terrorismo Pero De alguna Manera Esa Forma De Enunciación Ese Discurso Donde Se Incribe Es Es Parte Del Argumento De la Justificación De la Guerra Contra La Subversión Que Utilizó La propia Dictadura Entonces Estamos Un poco Con Mucha Preocupación Porque En estos 40 años De Democracia Desde El Gobierno Alfonsín Para Acá Hoy lo pongo Más Más Atrás Desde El Informe De Amnistía En el 77 El Informe De La Comisión Interamericana De Derechos Humanos En el Año 1980 Digamos ¿No? Que Dieron Cuando Vinieron A sus Investigaciones Inlocu A la Argentina Pudieron Probar Lo Que Significaba La Violencia Del Estado ¿No? Lo Que Llamamos Hoy El Genocidio Las Prácticas Sociales Genocidas Que Terrorismo De Estado Digamos Que Fue Ratificada Toda Esa Información En Los Diferentes Juicios Desde El Juicio De Las Juntas Para Acá Digamos Entonces De Alguna Manera Es Un Fuerte Retroceso Porque Estamos Parados Villarón Villarón Nos Hace Parar En La Historia De Nuestro País En Los Tiempos De La Dictadura Digamos ¿No? Tratando De Convalidar El propio Discurso De La Dictadura Militar Y Eso Realmente Es Un Fuerte Retroceso Para La Democracia En Nuestro País Más De Todas Cuestiones Que Uno Podría Revisar Y Tendría Que Revisar De Todo Lo Que Hacen Que Estos Discurso Juegan A Tener Fuera Frente Al Descredito Que Tiene La Democracia Por Todo Lo Que No Pudo Cumplir Buenas Tardes Sandra Gracias Por Tu Tiempo Hay Una Entrevista Que Le hacen Alejandro Caterberg Que Es El Director De Poliarquía Donde Dice Que Cerca Un Tercio De Los Argentinos Dicen Que Les Da Lo Mismo Si Hay Democracia No A Democracia Y También Cae La Cantidad De Gente Que Valora La Democracia Como Modalidad De Gobierno Cómo Se Desanda Esto Y Si Ven Digo Más Allá De Los Discursos Que Aparecen De Villarroel O De Algunos Candidatos Si Ven Con Preocupación Que Un Sector De Los Argentinos Le De Lo Mismo A Democracia O No Como Modalidad de Gobierno Sí Más Allá De Esta Es Una Consecuencia Lo Que Nos Preocupa Que La Democracia Haya Ha sido Una Decepción Para Un Tercio De La Sociedad Argentina Y Esto En Algún Sentido Se Asocia También Con La Deuda Pendiente De La Democracia Digamos No Una Democracia Que En Subida En La Democracia Entonces A veces Es Difícil Que Creen En La Democracia Tampoco Es Un Fenómeno Argentino No Es Un Fenómeno A Nivel Mundial De Un Fuente Descredito De La Democracia Y Decimos También De La Democracia Liberal Lo Que Apareció En Los Años Noventa Como En Auge Es El Triunfo De La Democracia Liberal Y Ha Dejado Estas Democracias Tengamos Muy Tocos Sustantivas Dejado Un Fuente Desaliento Digamos Bueno Obviamente Uno No Está De Acuerdo Con Que La Conclusión Sea No Sirve La Democracia Bueno Porque A Todo Lo Contrario Necesitamos Profundizar Más La Democracia Un Problema No De La Democracia Sino De Es Corrupción La Política Es Que Llegan Al Poder Para Llevársela Toda Digamos Entonces Hay un Fondo De Crédito De La Política Y Lo Cierto Es Que Sin Política No Podemos Transformar La Realidad No Hay Ninguna Forma De Transformar La Realidad Están Expresando La Gente Cuando Dice Que No Cree Más En La Democracia Es Que No Cree Más En La Política No Tiene Esperanza No Tiene Expectativa De Que Esto Cambie Y Eso Tiene Que Ser Un Llamado De Alerta Digamos Esta Pérdida De La Confianza En Que Podemos Resolver Las Cosas Que Se Pueden Transformar Y Hay que Reponer Esa Expectativa Y Eso También Es Un Trabajo De La Política De La Militancia También De Social Social También De Los Espacios Públicos De Escuela De Un Poder Institucionales Que Constituyen La Democracia Que Tienen Que Recomponer La Justicia Es Un Poder Que No Está Dando Respuesta Digamos Hay Un Fuente De La Institucionalidad Y Que Hay Que Rectificarlo O Vamos A Lograr Que Sectores Que Están Desalentados Con La Democracia O Acertarse Con Esa Con Esa Expectativa En La Medida Que Rectifiquemos Ciertos Rumbos Y Que Se Les De Cabida A Las Sectores Sociales La Verdad De En De Democracia En Este Panorama Es Tristeza Pero Más Que Ponernos Tristes Nos Tiene Que Poner A Revisar Que Hemos Hecho Hemos Haciendo A Hacer Y Bueno Y Armar Esa Agenda De Trabajo Que Tenemos Como Sociedad Todos Los Sectores Democráticos Orientados A El Bien Común Redomar El Proyecto De Comunitar Que De De Alguna Manera Hemos Perdido Sandra, buenas noches, te saluda Pablo Pastore ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal? Te quería preguntar si consideras que esto, lo sucedido con este acto de Villarroel ayer es un hecho aislado o puede ser el comienzo de algo Yo creo que no es un hecho aislado como decía, se inscribió una larga historia de este mismo discurso y creo que ninguna vicepresidenta precandidata vicepresidenta, que fue la que más cantidad de votos sacó en grima ese discurso, es un problema digamos es una novedad en la Argentina en la Argentina no hubo amplios sectores de la sociedad que avalaran post dictadura el discurso de la dictadura Sandra, radio directora de la Comisión Memoria de la provincia de Buenos Aires pero me parece que los conceptos que ha dejado están firmes, están claros y me parece que los organismos siguen teniendo esos reflejos rápidos que los caracterizó a lo largo de todos estos 40 años de democracia y que, vuelvo a insistir con esta idea que ya he expresado más de una vez en este panel rápidamente a la salida de la democracia la sociedad argentina articuló esos resortes bueno, ahora más activos que nunca claro, y tenemos creo yo una sociedad con los suficientes anticuerpos para enfrentar todo este tipo de provocaciones como decía Luis Amora me parece que es momento de volver a ejercitar algunos músculos exactamente y como en algunos otros momentos habrá que hacer surcos en la calle por si lo que planteaba Pablo Pastor en la última pregunta se vuelve una realidad no un hecho aislado sino una tendencia cerramos este bloque con los invitados y se viene el último la frutilia del postre le diría en frecuencia electoral tele el columnista de política el editorialista Alejo Dentela muy bien el último bloque de frecuencia electoral tele aquí en la señal de Somos siempre recuerdo que este programa tiene su salida radiofónica por Ultra 98.9 de lunes a jueves a partir de las 18 Alejo Dentela buenas noches que dice como le va que tal buenas noches Gustavo buenas noches a la audiencia lo noto preocupado o es una sensación mía nomás es una sensación suya ah bien mejor mejor mucho mejor si supiera la verdad usted estaría preocupado no por favor ya está estamos bien que semanas movidas venimos teniendo después de este que yo le llamo recreo del 13 de agosto una semana más no tanto por la devaluación porque también pero este inicio de campaña fue muy fuerte hay una noticia que pasó desapercibida que yo la quiero comentar que recientemente un tribunal superior de justicia provincial revocó un fallo por la entrada al lago escondido la del señor este que es muy amigo del expresidente Joel Ewis en el sur que tiene su predio digamos su estancia que da al lago y en un primer fallo la justicia había habilitado que los turistas quienes quieran acceder al complejo lacunario lo pudieran hacer a través de un paseo más corto un camino corto que pasa por la estancia de Lewis eso ahora se revocó y hay que hacer el camino más largo que son como 33 kilómetros de tierra áspera yo voy a hablar de política y no no por eso digo y todavía se puede estar peor ajá es decir todavía podemos llegar a vivir en una en una Argentina donde tengamos que escuchar ver o leer fallos que sean aún mucho más preocupantes ajá dependerá de lo que ocurra de acá al 22 de octubre dependerá del comportamiento de la ciudadanía a la hora de hacer su derecho hablaban recién de alguna manera de estas cuestiones con con Sandra con Sandra Ragio y todos los caminos te conducen a un mismo lugar que son a las deudas de la democracia porque después de 40 años ininterrumpidos de ejercicio democrático de cuatro décadas de ejercicio democrático este esas referencias que también hizo Sandra a que la democracia venía a plantarse como una solución de los problemas básicos y elementales de una sociedad Raúl Alfonsín decía con la democracia se come se cura y se educa no estaba planteando objetivos demasiados demasiado ambiciosos estaba planteando resolverle a la gente lo básico lo básico y la democracia o la dirigencia política como consecuencia del ejercicio democrático en la ocupación del poder del estado no no le ha encontrado la solución a esos problemas después vienen los matices también parafraseando a Raúl Alfonsín no se supo no se quiso o no se pudo sí lo dijo Alfonsín en un momento justamente del primer gobierno democrático que él encabezó y donde me parece que los conflictos y las tensiones hacían bastante más difícil resolver en tan poco tiempo estas cuestiones estructurales que que había que resolver para poder alcanzar esos objetivos pero a esta altura como mínimo sin ser agresivo es que no han sabido bien porque no quiero suponer que han sido la dirigencia política haya sido tan perversa de no haber querido entonces como mínimo no han sabido me imagino que habrá una gran expectativa en los integrantes de lo que Cristina Kirchner viene indicando como el partido judicial ante la aparición y la irrupción de nuevas fuerzas que abren caminos más a la derecha aún de lo que estaba planteado hasta ahora ese conglomerado judicial debe estar muy expectante ¿no? por los resultados del 23 de octubre yo creo que el resultado del 23 de octubre dejó del 22 del 22 de octubre no, no, perdón estamos hablando mal del 13 de agosto está bien es decir los resultados que conocemos son los del 13 son los del 13 pero yo digo que los que estamos proyectando son los del 22 de octubre en ese día me parece que el conglomerado judicial o de la justicia debe estar muy expectante ahora el tema es lo que va a pasar o lo que está pasando o lo que va a pasar de acá al 22 de octubre y en ese sentido yo creo que hay toda una sociedad preocupada yo creo que el conjunto de la sociedad la sociedad no está metida en la campaña es una campaña que incluso va a ser una campaña de acá al viernes de la veda electoral digamos del inicio de la veda electoral va a ser una campaña muy particular pero si bien la sociedad insisto no está metida en la campaña tiene un altísimo nivel de preocupación de lo que pueda pasar no importa donde esté parado creo que todos están preocupados y me parece que esa preocupación le ganó territorio a la grieta ajá me parece que en esta campaña por eso yo lo decía hace algunas semanas atrás que es antiquísimo plantear como discurso el fin del kinderismo el antikinderismo la sociedad está parada en otro lugar la dinámica de los hechos es mucho más veloz de lo que uno se imagina y por eso a partir del resultado del 13 de agosto estamos en otro escenario y una campaña que yo te decía va a ser muy particular porque dejó desconcertado a todos pero cuando digo a todos es a todos los actores que de manera directa o indirecta inciden en la definición del resultado electoral tanto los propios dirigentes políticos como los medios de comunicación y este gran fenómeno ha aparecido hace ya digamos con protagonismo fuerte existían desde mucho antes pero con fuerte protagonismo que son los consultores encuestadores etcétera etcétera hoy nadie nadie arriesga claro nadie dice nada que te parezca novedoso es decir incluso por eso se sigue hablando de tercios cuando en realidad los tercios empiezan a debilitar o al menos hay uno de los espacios que compusieron los tercios de las PASO es decir novedoso fue cuando lo dijo Cristina Kirchner se viene una elección de tercios hoy hablar de una elección de tercios no es novedoso y es parte insisto sobre lo mismo de la desorientación que hay sí y la desorientación se ve traducida en cómo se están tratando de delinear las campañas de cada una de las de las tiendas políticas electorales que componen la principal oferta de acá el 22 de octubre siempre digo que este programa tiene más preguntas que certezas y allí en su pantalla en tu pantalla estarás diciendo pero denme algo denme una punta todavía habrá gente que no ha decidido el voto quizá alguien esté mirando y no fue a votar el 13 de agosto y si va a ir el 22 y todavía está en esa nebulosa sin haber decidido pero es verdad es todo un tembladeral este este suelo este terreno que estamos transitando hablando de reconfiguración de campañas es notable aparecieron dos candidatos muy firmes uno ya estaba Miley que viene con un todísimo ahora se puso las botas de goma las pantaneras el saco de de pagina y salió con todo Sergio Massa y el otro candidato ahora es Melconian dado que Burlich tiene serias dificultades para articular ciertos discursos me parece que es más candidato Melconian que la propia Pato no 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 comparto lo de Melconian para mí lo de Melconian fue la bala de oro húmeda ¿y eso? tiró y la gastó ahí mismo y no va a tener la relevancia en términos de recuperación electoral que tenía pensado Patricia Burrich cuando lo designó como el posible ministro o el futuro ministro de economía en caso de llegar al gobierno gastó la última bala bien Burrich está dinamitada en verdad está dinamitado juntos lo pone de manifiesto cuando ayer dice de alguna manera que olvidemos no de Mauricio Macri no tiene la fortaleza política en este momento Patricia Burrich para decir acá está la nueva conductora de este espacio olvidemos no de Mauricio Macri porque no lo no lo dijo pero se dio a entender eso porque si la paso si la paso la ganó ella si Rodríguez la reta es un cadáver político a pesar de que gasta 120 millones de pesos por día en publicidad es un cadáver político y ella dice olvidemos no de Macri porque se auto percibe como la nueva jefa de Juntos bueno hoy Juntos está dinamitado muy preocupados porque las mejores proyecciones no lo muestran con más de 22 23 puntos a tal punto están preocupados juntos que esa preocupación se hace extensiva por eso digo lo de la campaña una campaña muy particular en la que vamos a vivir esa preocupación se hace extensiva a Unión por la Patria porque una Bullrich desinflada es la posibilidad potencial de que Emilei pueda meter un batacazo en octubre a ver insisto la gente se va preguntando qué va a pasar nadie está diciendo lo que va a pasar estamos hablando de algunas referencias que nos dan el resultado de las PASO y los mensajes que uno puede leer entre líneas la aparición del Melconian insisto no va a lograr el objetivo que Patricia Bullrich estaba persiguiendo Bullrich se desinfla Sergio Massa sale a la casa del voto duro es decir reunión del fin de semana con los dirigentes de la primera y la tercera del Gran Buenos Aires el principal cordón electoral del Gran Buenos Aires y ahora por el norte argentino este fin de semana reunión en Tucumán con los principales referentes del norte argentino puso el traje de Fajina y salió con todo el traje de candidato para poder garantizarse que va a llegar a tener un caudal de votos que le permita meterse en la segunda vuelta y ahí ahí va a empezar la elección vamos en estos dos minutos y algo que nos quedan al pago chico como usted dice Loli Cerritela el coordinador de campaña de Juntos de Alejo Pérez dice Darío Golía está fogoneando el voto de Tedesco porque claro le conviene que Tedesco se quede con varios votos que son nuestros ayer en Frecuencia Electoral Radio que se replicó esta mañana en cuatro palabras el doctor Víctor Ayola decía Mila y no sacó muchos votos esta frase de Loli Cerritela me quedó sonando Golía está fogoneando la campaña de Tedesco cuando todos acertaron muy poco nosotros acertamos en tirar algunos algunos títulos como por ejemplo la reconfiguración del poder político a nivel nacional y a nivel local a nivel nacional ocurrió lo que pensábamos Macri resolvió su principal este cuestión sacándolo a Horacio Rodríguez Larreta de la cancha que era el dirigente que dentro de juntos se animó a decirle que le iba a disputar el poder de hecho el día de la paso el que termina cerrando el acto luego de que se conoció el triunfo de Patricia Bullrich a Larreta fue el propio Mauricio Macri y en Chacabuco nosotros hablábamos que esa reconfiguración del poder podía tener que ver con la intención de un posaiolismo que era la teoría del senador Máspoli quien sostuvo la candidatura de Alejo Pérez frente a Lisandro Herrera y del propio candidato Alejo Pérez con los resultados de las PASO está claro que por ahora el posaiolismo es con Ayola y tan claro está que de hecho el senador Máspoli no se lo ve por ningún lado le llama la atención a los propios correligionarios porque en este momento a ver de alguna manera es el dirigente más importante que tienen el intendente dedicado a la tarea de ordenar el último tramo de la gestión Máspoli planteando la necesidad de un candidato que represente el posaiolismo en la previa por lo tanto ahora esperaban una actitud muy dinámica del senador Máspoli no solo no hay actitud dinámica sino que no saben dónde está título el posaiolismo es con Ayola como jefe de la oposición a partir del 10 de diciembre y si lo dice Alejo Dentela bien hasta aquí hemos llegado por hoy en 48 horas nos volvemos a encontrar que la pasen bien les recordamos que además de esta propuesta televisiva los esperamos todos los días a las 18 en 98.9 y las la cada que ¡Suscríbete al canal!